Hola a todo el mundo, soy Oriolo Lesti, director del proyecto de las excavaciones en el Tusal de Valtarga. Vamos a explicar muy brevemente en estos días de confinamiento y para abrir un poco nuestras mentes lo que estamos trabajando en el yacimiento. El Tusal de Valtarga es un yacimiento ubicado en la comarca de La Sardaña, en el Pirineo. Es un eje tectónico que une el sur de la Galia, el sur de Francia actual, con el Valle del Ebro, a través del río Segre. En esta zona hemos trabajado desde hace diversos años tanto en el lado español como en el lado francés, en el límite artificial actual de la frontera. Y Valtarga es un yacimiento que tiene una fase del primer hierro muy poco relevante, una fase ceretana o ibérica y posteriormente una fase romana republicana. Nuestros esfuerzos, aquí tenéis el yacimiento, las estructuras excavadas hasta hace un año. El yacimiento tiene una fase muy interesante ibérica o ceretana, que es el nombre que recibe este apoyo de las fuentes. Y a pesar de que se trata de un yacimiento muy arrasado, es muy interesante porque hemos identificado unas habitaciones en la parte baja del yacimiento que al haber sido recortadas en la roca y, digamos, protegidas por el muro perimetral, ha permitido conservar unos niveles bastante intactos de lo que serían estos establecimientos ibéricos. Aquí tendríamos el piso superior y el piso inferior, que es el que hemos conservado. Por nuestra suerte, en la época probablemente de la guerra púnica, fin del siglo III o principio del siglo II, este yacimiento, esta pequeña ópidum, fue destruido de manera violenta, de una manera uniforme, con unos niveles de casi 50 centímetros de cenizas y elementos de destrucción. Y ello nos ha permitido conservar bastantes piezas enteras, que justamente, como veremos, es la que vamos a analizar, y una serie de elementos, pues, como adobes, aquí tenemos, por ejemplo, la puerta incendiada de la casa en la parte baja, los muros incendiados, que nos dan, pues, los arqueólogos siempre nos interesan mucho los niveles de destrucción, porque nos dan una imagen muy fidedigna de un momento concreto y que nos permiten acceder a información que normalmente perdemos. Tenemos materiales bien conservados, bastante enteros, tenemos también, bueno, aquí veis niveles de cenizas, bastante material metálico que normalmente se reaprovecha y no nos llega a nosotros, en muchos yacimientos, otras jarras, y sobre todo, lo que ha sido muy interesante en estos niveles de destrucción, bueno, aquí tenéis un freno de caballo, en las diferentes habitaciones que nos estamos excavando, es que hemos encontrado un conjunto de ocho jarras, algunas más grandes y otras más pequeñas, como veis, intactas, que nos permiten hacer un estudio de los residuos, que es justamente la subvención que hemos obtenido de la Fundación Palar, hacer un estudio que se va a combinar, estos, por ejemplo, son los especialistas que se han llevado muestras de los suelos y que van a estudiar los fitolitos y otros restos conservados, y que nos van a permitir estudiar la economía y, sobre todo, en esta última fase del yacimiento, pues el periodo final con lo que serían los elementos para ambientales, aquí, por ejemplo, tenemos una jarra entera, aquí tenemos un animal, porque hemos encontrado dos animales in situ aplastados por el techo, un obicáperido y un perro, todo este tipo de información se va a complementar con las analíticas de los residuos para tener una imagen más completa de lo que serían las formas productivas de estas comunidades muy mal conocidas. En la época republicana, muy rápidamente, el yacimiento se reocupa, seguramente, después de un pequeño periodo de abandono, se construye esta torre y sobre las habitaciones ibéricas que veíamos antes se sitúan, este es el muro romano republicano, que lo que hace es aprovechar este espacio que no tocan, que queda, digamos, sigue cubierto por los niveles de destrucción y ellos, encima, construyen sus nuevos edificios. Aquí tenemos la torre, porque seguramente este establecimiento romano republicano está constituido por una pequeña guarnición que vive en un contexto indígena, controlando lo que es el área de la Cerdaña, que es esta área de paso transpirenaica. En el yacimiento de la época republicana hemos encontrado materiales, monedas, por ejemplo, bastante significativas del periodo de las guerras civiles y lo que quizás es más destacable es un conjunto de anillos, sello, de los cuales tenemos tres encontrados en el yacimiento. Este, aparentemente de hierro, al final tenía un dorado, esta lámina de plata y oro que permitía realzar la piedra que encontraríamos encima y que hemos perdido. Tenemos otro anillo de bronce de peor calidad, un anillo que proviene de una colección particular de plata y quizás lo que es más interesante, hace dos años apareció un anillo de hierro, pero con un onyx, con un intalio, una piedra, digamos, inscrita, aquí la tenemos antes de la restauración, aquí tenemos los paralelos, se trata de la figura de Hércules y Pentesilea, que aquí la tenemos en una foto magnífica del servicio de restauración de la Generalitat, donde aparece Pentesilea, la princesa amazona que Aquiles acaba de matar en combate y de la cual, al quitarle la armadura, se enamora de ella y la protege de otros combatientes con su escudo al enamorarse por su belleza. Es un episodio homérico muy interesante que nos demuestra que realmente el propietario de este anillo era alguien que estaba en conexión con esta tradición cultural y que entendemos que tiene que ser un oficial romano, porque en general este tipo de anillos sabemos que formaban parte del ajuar de los oficiales y en los anillos más sencillos, pues el ajuar de los sondas. Tenemos otros materiales por el yacimiento, algunas piezas militares como estas balas de plomo, aquí tenemos algunas clavicaligae, las tachas que protegían la suela de los zapatos romanos y ya, como conclusión simplemente deciros que en el yacimiento seguiremos trabajando, creemos que podremos seguir identificando los niveles tanto ibéricos como republicanos en la zona que nos queda por excavar y esperamos que el estudio de residuos que vamos a llevar a cabo este año pues nos complemente una información que hasta ahora teníamos a través de otras fuentes y que creemos va a dar una nueva visión a lo que sería el mundo de la explotación e incluso el paleoambiental de este territorio. Y nada más, muchas gracias y espero no ven aburrido demasiado.